La colección permanente del Museo de la Colegiata de Covarrubias, en Burgos, se ha reabierto al público una vez concluida la renovación integral por parte del arzobispado a través de una subvención de la Junta de Castilla y León de 200.000 euros. El presidente Juan Vicente Herrera, que ha visitado el museo, ha destacado el título de Covarrubias como uno de los pueblos más bonitos de España. Ha señalado que se trata de un conjunto histórico-artístico de primera división y que esta intervención sobre el museo complementa la oferta de las cidades del hombre. Yo creo que se ha cometido, aprovechando además la llegada del ciclo expositivo de las cidades del hombre, pues una obra que era muy necesaria, que era la actualización del Museo de la Colegiata. Y no es cualquier cosa, porque estamos hablando de un museo que alberga obras de nueva dimensión, de primera división, obras que perfectamente podrían estar en un museo del nivel del Museo del Prado. Cuando hablamos de algunas de las tablas flamencas, cuando hablamos de algunas obras de Berruguete, cuando hablamos fundamentalmente del tríptico, de la adoración de los Reyes Magos, estamos hablando de unas obras excelsas, magníficas, que adquieren un nuevo relieve a través de esta intervención que yo creo que ha guiado muy afortunadamente las cidades del hombre. La reapertura de este museo sumó un nuevo aliciente turístico a la zona geográfica de Lerma, que acoge desde el pasado 11 de abril la exposición de las cidades del hombre Angeli, y al que hace unos días incorporó también Santo Domingo de Silos con el atractivo extra de la exposición de Antonio López.